Amigos, la NASA cuando se ven a comprar un carro, piensen muy bien y investigan muy bien qué caras se van a comprar. Porque por primera vez en mi vida, todo el miedo de irnos. He estado tres meses llego con ella. Todavía me los cumplo. Se le he metido cuatro veces al servicio por garantía de los frenos. Hoy me fallaron los frenos amigos. Y descubro que nunca había tenido miedo. No comprende bien qué. En serio, piensen muy bien. No les cuelgo nada. A ver si los usinos se hacen. Hay que mirar en el toque. Güey, es horrible sentir que te vas a poner porque los frenos fallan cuando ya se los había dicho. Amigos, acá tenemos un carrito chino de la marca Yetor. Un bonito carro que no viene por problemas con la culata. Este carrito Yet tuvo un kilometraje de 25.000 de kilometraje. Arroba nuevo. Estos son los siete peores autos chinos de este 2024. Vamos a ver cuáles son y qué fallas tienen y por qué deberías evitar. Amigos, ¿cómo están locos por los autos? Bienvenidos a un video más, como siempre, hasta con sus tíos favoritos. Y esta vez quizás va a haber mucha gente que nos va a odiar porque nos dicen que somos amigos, los odiadores de los chinos y blablabla. Pero esta vez tenemos un video que nos han pedido muchísimo que es los siete peores autos chinos de este 2024. Cómpralos ya. Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, cámara de retro dos en uno, incluye la tarjeta SD y además la instalación. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escanes, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Hola amigos, bienvenidos a un programa más. Hoy sí que vamos a tener un programa bastante interesante pues te vamos a decir los siete vehículos chinos que definitivamente no te recomendaría para nada. Si no, así que si está alguien ahí pensando y dice, Dios, ¿me voy a comprar un carro chino? ¿Será que me lo compro? Y entonces Dios dice, no, no te lo compres, no. Dice, pero ¿por qué Dios? Si esos carros son lindos, son bonitos, grandes, espaciosos y además son económicos. Pero... Entonces realmente este video, si estás pensando, este video puede interesar. Y además, bueno amigo, ¿qué te parece si vas? Venos charla y más al asunto. ¿Y qué te parece si vamos al primer auto de este top? Que es la Jack T8. La Jack T8 y la Jack T6. Hagamos un combo, ¿te parece? Dos por uno, como el Chao La... Dos por uno, pues mijo, como... Chaufarín. El Chaufarín que lleve su gaseosa gratis más un cubo de la... De vainilla. De vainilla. Sí, 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 sí. La Jack T6 y la Jack T8 tienen problemas muy graves sentados en la Cernac directamente. Y te los voy a mencionar. Primero, este vehículo tiene componentes de muy mala calidad en el interior. Y además, el problema más grave que destaca la Cernac es que la puerta del conductor no cierra. O a veces, en caso de colisión, tampoco abre. Ya, pilas con eso. Eso es un daño muy... Porque estamos hablando de un daño estructural. ¿Certificado por la Cernac? Sí, 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 sí. ¿Estamos hablando aquí por hablar? ¿Por qué? Yo tengo una T8 linda. Está preciosa. No me ha dado ningún problema. Sí, yo bajo las granas con la camioneta. Esto para la T6 y la T8. Aparte de eso, tiene alto consumo de combustible, consumo de aceite, banda de distribución. La banda de distribución se empieza a desgastar muy rápidamente. Y en el momento que te descuidas en este vehículo de la banda de distribución, marchó el carrito. Se fue. Sí, 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 sí. Sí, compa. Es la que... Y además, hay que decir, en este caso de la T8, ya recordarán ustedes, ese... Hay un caso, de hecho, muy específico aquí en Ecuador, de una persona que se quejó. Porque, de hecho, se le dio. Claro, la mesa, la mesa marchó. La mesa se le fue. Se le fue, definitivamente. Muy preocupante. Sí. Porque en caso de un accidente, eso fue caso de un accidente mortal. No nos sorprende porque hemos visto cosas en chinos que... Es increíble como... Ponen a... Ponen a... Ponen a prueba. Vamos a poner tu seguridad a prueba, más o menos. El siguiente auto de este top es, como ya hemos visto también, Es la Dolphin Activant, y eso que ya se resintieron. Porque nosotros mostramos... De hecho, eso digo también. Aquí hay un paréntesis. Porque hay gente que nos dice... ¿Te saben qué, muchachos? Yo necesito que me ayuden porque tengo un problema. Les voy a pasar los datos, las hojas del problema que tuve. Este concesionario me molestó, tal y tal. Y nosotros ya nos metemos en eso. ¿Por qué? Porque nos pasó ya con este tema. Si hay gente que sale y pone un video y dice... ¡Háganlo viral! ¡Háganlo viral! ¡Háganlo viral! ¡Me está desafando! ¡Me está desafando! ¿Qué está pasando? ¡No piensan furgonetas en la portería! ¡Señorita Laura! ¡Ayúdenme! ¡Señorita Laura! ¡El carnito es anduchero! Entonces, le ponen ahí. Y después nosotros hacemos el video. ¿No es cierto? Y hacemos todo. Luego, la marca les ayuda. Y luego, la persona viene y ¿saben qué? Es que firme un papel. Y ahí me dicen que ya no me dejan. Entonces, por favor, dile el de baja al video. Porque ya me solucionaste. Entonces, es completamente claro. Pues ahí hay quienes quedamos mal. Somos nosotros. Porque en este caso les estamos dando apoyo. Pero si ya llegan a un acuerdo con la concesionaria y la concesionaria les obliga a bajar el video. Pues inevitablemente ahí sí. Y hay también un consejo. O sea, ustedes son clientes. A ustedes, cuando ustedes tienen un problema de fábrica, a ustedes tienen que resolverles. No es que les están haciendo un favor. O sea, primero por ahí. No les están haciendo un favor. Ustedes tienen que resolverles. Y ustedes, en el caso de este, si ustedes presentaron una fase del video que quede ahí. Que quede constancia. Exacto. Porque hay muchas más, muchas más personas que detrás van a caer por el mismo problema. Bueno. Y hablando de esta, Don Feng. Activa ya ustedes. No es ni siquiera que tenemos que explicar mucho. Porque esos videos en TikTok fueron completamente virales. Un montón de gente compartió. Nosotros mismos compartimos. Hicimos un video especial. Y todo lo que tiene que ser. Y presentaba problemas de embrague. Se desgastaba rápidamente. Además de eso, la gente se quejaba que no había stup de repuestos. De nada. Y lo señor de todo. Es que había gente que obviamente hacer un aval. Utilizaba para trabajo. Así que es increíble. Materiales de malísima calidad. Hemos visto que se oxidaban. Se despintaban con menos de 20 mil kilómetros. Tenía problemas del sistema de refrigeración también. En el mismo video explicaba mucho el señor que tuvo el problema. Y también tenía mala calidad en el tema de frenos. Obviamente. Y eso ya es muy común. El tema de los chinos. De hecho, inclusive. Varios de estos daños. Hemos visto repetidos en varios modelos. Sí, sí, sí. Y obviamente los problemas eléctricos que también se quejaron. El auto no marcaba. No marcaba los errores. Marcaba un error. No sabían por qué. Sí, lo prendía. El pantal de infotenimiento. Problemas de pan de cada día de esto. Pero como digo. Ojalá. Espero. Que la marca y las personas que venden esta bar. Ojalá. Ojalá les digan un acuerdo. Efectivamente. Sí, sí, sí. Ojalá les digan un tipo de acuerdo. Y cuesta $18,99. Sí. La gente se deja por el precio. Pero bueno. Amigo. Vamos con el siguiente vehículo. Pues se trata de Glory 500. Este Glory 500 que parece un. Prácticamente. A ver. Para decir. Prácticamente sería como un creta. El tamaño y la dimensión de un creta. En buena hora. Pero si tiene sus problemitas. Problemas en caja de cambios. Cambio de marchas. Pérdida de potencia. Consumo de aceite. Fallos eléctricos. Y suspensión. Hay que tener en cuenta que este vehículo. Pues sí. Le puedes poner super. Le puedes poner extra. Pero lamentablemente. En tema de calidad. Y de materiales internos. Muy malo. Muy malo. Y es un punto de los que más se quejan. Sí, sí. Entonces busquen. Y el Dolphine 500 de los autos. Que más se quejan. Sí, es verdad. Para nuestro siguiente vehículo amigo. Es el Chang'an Unity. Sí. Pero nosotros. Obviamente le dimos duro a este auto. Porque es un auto que en Ecuador. Este auto tiene un precio de más de 35 mil dólares. Es un auto que roda los 35 mil dólares. Estamos hablando de palabras mayores. Y además. Cabe decir. Antes de que tú empieces con las fadas. Y yo lo voy a decir. Este vehículo lamentablemente. Pues sufre mucho del sistema de infoentretenimiento. Y de los comandos. El tema eléctrico. Que a pesar. A pesar de que los vendedores te digan. De que este vehículo puede aprender. Pues no tiene inteligencia artificial. Para decir. Si este vehículo aprende. Solito aprende. No, no, no señores. Este vehículo no aprende. Tampoco el Unicap. Y nosotros lo aprobamos. Porque hay que decir. Yo también le pregunté. Eh. ¿Cómo era? Ok, Chang'an. Oh, Chang'an. Oh, Chang'an. Oh, Chang'an. Oh, Altivo. Salve, Altivo, Chang'an. Contesta de Chang'an. Soy tu discípulo. Pero yo le iba a decir. Ok, Chang'an. Algo así era la palabra. La clave, no me acuerdo. Y se devoraba. No te entiendo. Ok, Chang'an. Sí, sí, sí. No es que sea. Y en los comentarios. Bueno, varias veces en realidad. Había mucha gente que nos decía. Sí, es cierto. Vamos todos. ¿Cuáles son los falsos? Y bueno. Hay que analizar un tema. También este auto hay que decir. Motor GDI. Inyección directa. Obviamente sabemos que va a generar carbonilla. Esos son los problemas. Eh. El motor 1500 turbo. Motor clásico. El motor Chao Blafant. Marca Chao Blafant. Sí. Marca Chao Blafant. Así que. Chao Falín. Chao Falín. Como decimos también. Este auto tiene transmisión DCT doble embrague. Es una de las transmisiones que hemos visto. Que además de eso. Da. Puedo decir así. No es que te va a dar un problema constante. O te va a dar un problema como tal. Pero el mantenimiento de este tipo de transmisiones. Es bien complejo. El techo corredizo se rompe. Hemos visto que ahí salía. La gente de. La gente que salía. De RD. Que decía. Diablo. Se me rompió mi. Como era que decía. Eh. Diablo. Se me va a romper mi techo corredizo. Demonio. Entonces. Estoy alto. Changán. Estoy harto. Estoy harto. Estoy harto. Si me agarro. Oye. Hay cosas. Hay cosas en Changán. Que a mí. O sea. El diseño. El interior. Si me parece fantástico de Changán. Pero lamentablemente. Hay cositas. Que se dejan ver. Es que. Son 35. Ya parece. Eso te iba a decir. Es que. Todo va acorde con el tema de precio. Porque si tú estás pagando más. Por un vehículo. Pues también debes recibir más. En este caso. Pues lamentablemente. Changán. En tema. En tema de asistencias. Yo dije. Que bacán. Las asistencias deben estar al pelo. Pero lamentablemente. Pues lo repito. No. No funciona de manera correcta. Es que también hay que ver. Que con tantas cosas. Como siempre hemos dicho. Y también le hemos molestado. En este caso a Cherry. Tiene demasiadas cosas. Que pueden fallar. Y no hay un stock de repuestos. Que sea tan bueno. Como marcas tradicionales. Corre. Ahí está el problema. Y además. Como tú disparas. 35 mil dólares. Que me traen. En la parte de atrás. Una manija. Para abrir la puerta. Como el Spark. Y además. En los pasajeros. En la parte trasera. No alcanzan tres. Una persona como yo. De mi altura. Para ir a la mitad. Yo no. Yo entraría así. Nunca ves. Nunca ves. Y de hecho estuvimos. Vivo. Te acuerdas. Y yo. Eso que yo soy chiquitico. Chiquitico. Claro. Literalmente. No. 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 Perfecto. Increíble. Qué espacio. Y me toca bajarme. Un poco más. Me toca bajar el pantalón. Y ponerme así. Para que parezca. Mira. Mira. Eso es increíble. Parece. Parece que no. Pero sí. No. Realmente. Hay cosas que. Hay que dejarle. Que fluya. Con Chang'e. Dato para terminar. Es que obviamente. Si ustedes ven. En República Dominicana. Donde se vende bastante. Y además de eso. En Perú. Hay muchas. Muchas quejas. Sobre el auto. No es que nosotros. Estamos diciendo. Hay muchas quejas del auto. Sobre todo. En el tema eléctrico. Y en el tema de repuesto. Se trata del Chitur X70. Que ya no he probado. Para si acaso. Antes que venir. Es que tú hablabas bien del Chitur. Y ahora que le estás tirando tierra. Típico. Tienes que ver eso. Diosito. Ya. Ya. Dejen eso. Maduren señores. Maduren. Tenemos un video para explicar eso. Si o si. Dame el video de la mentira de los Tesla. Ahí van a ver. Amigo. Este vehículo de 1.5 turbo. 150 cabazos de potencia. Y 210 newton metros de torque. Primero. Cabe mencionar. Tiene un turbo lag muy pronunciado. Que en la misma concesionaria. Exactamente. Que en la misma concesionaria. Te dice. Sabe que. Yo le puedo proporcionar el pedal force. Vale la mención. Pues tiene problemas del kit embrague. En menos de 20 mil kilómetros. Consumo de combustible excesivo. Si. Este vehículo consume demasiado. Es turbo. Es turbo. 1.5 turbo. El turbo. La carrocería no le ayuda. Y también tiene el mismo problema. El Chery Tigo 7 Pro. Y también el Changat Unity. Hasta por el ayudo. El río. El río. Que tiene ese auto. Tiene a consumir más. Problemas en el piñón de distribución. Muy importante. Problemas eléctricos. Y. También. Cabe mencionar. La pantalla de info entretenimiento. Tiene muchos problemas. Muchos lags. Es como que tú le pulsas. Le vas subiendo y no sub. Ya nos ha pasado. Y problemas. En la caja automática. Y de hecho. Te digo. Tengo yo. Dos casos. De personas cercanas. Que se les dañaron la transmisión. Y de hecho. Terminaron vendiendo el vehículo. Y de hecho. Hay hasta uno o dos videos en TikTok. Creo que es en México. O en Perú. De dos. De dos clientes. Que tuvieron el mismo problema. Que a menos de 30 mil. De 40 mil kilómetros. Se les fue la transmisión. Y vayan contra repuestos. El siguiente vehículo amigo. Este sí. Podría decirse. Que es uno de los peores autos chinos. Y para mí. El que tú vas a decir. El siguiente es el peor. Pero este se lleva a la corona. Si no es cerca. Y la marca. Para mí esta marca. Es la peor. Se dan entre mancos. Se dan entre mancos. Y luego yo veo. Y luego yo estoy viendo a gente. Que está recomendando comprar esta marca. Ya desde ahí. Por favor. Empiecen a mirar un poco mejor. Por ejemplo. Hablamos del MG ZS. Que te dicen. Tiene la historia inglesa. ¿No? De la poco más. Y la red de Inglaterra. Usaba este carro. Y bueno. Tiene una gran historia. Sí. Pero hoy en día es chino. Y tiene un montón de fallas. Hablamos ahí. Como les digo. Del MG ZS. Este auto presenta problemas eléctricos. Problemas de la bomba de combustible. Problemas de la transmisión. Obviamente hay falta de repuestos. Y como dato. Y cerecita del pastel. Inclusive. Este auto se vende con dos airbags. Y para las versiones más equipadas. Nada más le agregan más airbags. Antes como digo. Costaba diecinueve mil y pico dólares. No la vale dieciocho cuatro noventa. Así que ni una vez. Aparte de las fallas. Ya te van bajando el precio. Para que más le. Le sientas ahí el sabor chino. El. El chaulafán con sabor. Con. La salsa de soya. Eso. Con la salsa de soya. Con la salsa de mate. Porque para. Les digo una cosa. Este si. Es el peor auto. Este si. Para mi. La peor marca. De autos chinos. Si alguien les recomienda. Esta marca de autos chinos. No se ven convencer. Es la peor para mi. Y. Y quien te esté diciendo. Que MG. Coversum MG. No sabe lo que está diciendo. Porque es una de las peores marcas. Demandas en Chile. En México. Tiene varios. Vayan a ver. Tiene programas. Donde la gente se queja. Creo que son hasta tres casos. En el último año. Del mismo auto. Del ZS. Problemas de la Cernal. Reportes. El problema más grave. Es el sistema ABS. Así que si ustedes tienen un auto. Y tienen desactivado. O algún problema. Con el sistema de frenos ABS. Es porque tiene un problema grave. De fábrica. Ya vayan directamente. A la concesionaria señores. Porque si no. Van a. Como diría. El chocazo será. Amigo. Con el último vehículo. Chona. Digo. Con el último vehículo. Chino. No. Pues prácticamente. Se trata. De Chiritigo 2 Pro. Que ya hablamos. Del anterior programa. De Teor Auto Chiro. Tenemos un programa especial. De este. Chiritigo 2 Pro. Que lamentablemente. Si. Está teniendo muchas fases. Ahora claro. También hay gente. Que dice. Ah. Porque. La gente piensa. Que va a funcionar. De manera correcta. Lo mismo en la sierra. Como en la costa. No señores. Hay vehículos. Que sufren. En la sierra ecuatoriana. El tema de transmisión. Aparte. Si. Si. Amigo. Te voy a decir las faldas. Aunque ya no sabemos. Prácticamente. De memoria. De este vehículo. Que es 1.57 caballos de potencia. 140 Nm de torque. Que tiene este vehículo. El problema más grave. Que yo le veo. Y muchos dirán. Pero es que. Porque tiene la banda de distribución. Si. Este vehículo. Tiene banda de distribución. Y así. Ustedes me digan. No. Es que no es el mismo motor. De la primera versión. Al Pro. Si. Tiene el mismo motor. Tal vez. Le cambian de posición. La tapa superior. Pero por dentro. Es exactamente. Tal vez. Me ponen una tapa. Para que tengas el motor. Yo te digo una cosa. Tiene una posición diferente. La tapa. Pero es exactamente. El mismo motor. La misma cilindrada. La misma banda de distribución. Exactamente lo mismo. Todo va. Igualito. Amigo. Este vehículo. Tiene problemas. En el sistema de calefacción. Ajá. Tienes que desmontar. Ya hay un video. Por completo. Tienes que desmontar. Todo el panel frontal. Para sacar. El calefactor. Que es un calefactor. Así pequeñito. Sí. Y. 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 El calefactor. Él. Y. 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 utilizar gasolina con este vehículo, pero la relación de compresión está en la ficha técnica de Chery oficial. Es de 11.4 a 1. Debes ponerle gasolina super, super, para que tenga un buen desempeño en moto. Al menos funcione de manera correcta. Y consuma excesivo de combustible también. Porque si es que ya estábamos con el Chery Tigo de la anterior versión que consumió un montón de gasolina, hay un montón de gente que se queja por ese problema, pues este vehículo también sufre del mismo problema. Amigo, vamos al tema de conclusiones. Sí, amigo, en mi caso, a ver, te diría que sumado a la depreciación, ¿no es cierto? Porque los autos chinos se deprecian, no hay repuestos. Y aparte de eso hay que decir que, sinceramente, en varias de las marcas chinas aquí en Ecuador el sistema post-vente es muy deplorable. Es como que Pepito tiene la marca, Juanita también, y no se sabe, mañana desaparece Juanito, Pepito ya no tiene, y ahora pertenece a otro lado. Es bien complejo, realmente, en Ecuador, aún quizás en marcas, en países como Perú, es mucho más estructurado las marcas chinas, pero lastimosamente en Ecuador, y en México también, más aún se da este tema en Jack. En Jack Pro, claro, en Jack es... Jack Camionetas y Jack Subs es otra cosa, y Jack Tracto Camiones es otra situación. Exactamente. Y hay que decir también, hay muchas, como tú dices, muchas marcas que dentro del tienda industrial, de productos de automóviles para tienda industrial, acá en China funcionaron muy bien. Y el tema de autos comerciales les fue un poquito mal, no les fue como realmente antes esperaban. Exacto. Por ahí les digo eso. Miren bien eso, y la otra es que en mi caso, yo no recomendaría en mi caso comprar ningún carro chino, al menos por ahora. Hay marcas que están llegando al país, que hay que decir, como B&D, por ejemplo, que son muy buenas, ¿no es cierto? La marca B&D, a mí me parece de lo mejorcito que tiene, realmente sí. O por ejemplo, Jabal, Gridwall, son buenas marcas que han llegado al país, toda la razón, pero también hay que ver el precio de los carros. Ya son precios de autos mucho más arriba, donde quizás comparando con Toyota, comparando con otras marcas, pues ya verías, ahí verías ya un poco, sobre todo el tema de la devaluación, que es lo más importante, porque aunque no parezca importante el rato que tú vas a vender tu vehículo, vas a sopesar mucho en el que tú hiciste una inversión y perdiste más comprando un carro chino que comprando en Toyota, que comprando un auto con una marca más posicionada, que por ahí no estoy dándole flores a Toyota, no estoy diciendo eso, pero es una marca como Toyota, tiene muy buena trayectoria y por lo tanto la depreciación, el tema de repuestos y la fiabilidad en los vehículos, obviamente están muy arriba en comparación a las marcas chinas, así sean las más fiables del mundo. Exacto, ahora amigo, yo te voy a decir una nota, verás. Yo me he topado con mucha gente porque también, te das cuenta, hace solo a personas para comprar un vehículo, ¿ya? ¿Qué es lo que me encuentro? ¿Con qué novedades me encuentro? ¿Con qué novedades tan a menudo me encuentro? Verás, amigo. El problema aquí de la gente es que dice, yo no me quiero comprar un carro usado porque el carro usado va a dar siempre problemas. Ya ves. En que la gente no se toma la tarea, el tiempo de elegir un buen vehículo de segunda mano. De que hay vehículos que son malísimos de segunda mano, sí, es normal, es parte de, es un proceso. Pero tienes que tratar de comprar un vehículo que esté en buen estado. Inevitablemente tienes que tomarte el tiempo. Y como tú lo dices, y tienes toda la razón. Yo no recomendaría comprar ninguno de estos vehículos porque a futuro van a dar problemas, primero. Y segundo, si te vas a tomar la molestia de comprar un carro de segunda mano, pues que sea un carro verificado. Vayan al taller de confianza y verifiquen con SB, con el dueño, si es que el vehículo está en buen estado, si es que los papeles están en buen estado. Porque lanzarte por un MG, lamentablemente no, compa. Y él les digo, quien les está recomendando un MG, o sea, realmente quien esté informando, para mí no les tiene nada de respeto. Porque nosotros aquí hemos dicho que nosotros aquí estamos haciendo esto con objetividad, por obviamente respeto a las otras personas que nos ven a la, es respetar la inteligencia de las personas que están al otro lado. Marcas con MG, para mí MG es la peor marca china en la actualidad. Vayan a ver ustedes, solamente tienen que poner. MG Problemas va a encontrar en México, en todo el resto del país. En México que recién llegó, está acá no sé muchísimo. Claro. Va a encontrar igual un montón de fallas de carro en la Cernac. O sea, es increíble. Y de ahí, obviamente, ya el resto de marcas que hemos dicho, son terribles como Jack, que también presenta un montón de fallas de la Cernac, un montón de gente que se queja sobre todo. Si creen más por qué las camionetas y el DOJ S4, que también tiene un montón de fallas de fábrica, que tampoco es recomendable, es porque la Jack T8 y la Jack T6, en diferentes mercados, se vendieron muy bien. Y ya vamos a hacer también un programa especial de las pick-up que no debes comprar. Y ahí tenemos algunas que nos... Sí, sí, sí. Oye, sí que hay problemas, hay problemas muy graves con... Mira, si me pones en una balanza entre MG, Jack y Cherry, chuta, MG les da... Y Don Fink. Y Don Fink. Uh, Don Fink. Yo creo que ha tenido problemas. Yo creo que entre Don Fink y MG son las dos marcas que, para mí, tienen la peor calidad de marcas chinas. Para mí son las peores. Y luego, como tú dices, ya podrá estar Cherry, que también no es que la calidad esté tan mala ni nada por el estilo, como las dos que les digo. Pero también hay la popularidad que tuvo Cherry, la trascendencia de venta que tienen esas marcas. Obviamente, si ustedes buscan el auto chino los problemas, lo primero que les va a salir. Por eso es que para mí el Tigo 2 Pro va a ser y va a seguir siendo el peor auto chino, porque tiene una tal calidad de popularidad. Se vendió tanto y ustedes se dan cuenta que tiene un montón de problemas. Entonces, para ver cuál es el peor auto chino de este top. Y de hecho, también te voy a preguntar eso, amigo, para cerrar. Es que en mi caso, el peor auto chino va a ser el Tigo. ¿Y por qué no les cofan al ZS, digamos? Porque no tiene la trascendencia de venta que tiene el Tigo 2 Pro. Para mí, ese tema de la trascendencia del Tigo 2 Pro, y en este caso, afecta a más personas. Más personas cayeron con ese vehículo. Y la calidad de ese auto tiene muchos problemas. Usted solamente busque, como les digo, del Tigo 2 Pro. Para mí, ese es el peor auto chino de este top. Pro. Y actualmente, el Tigo 2 Pro, yo no lo compraría para nada. Miraría otras opciones. Y aparte de eso, que no está ni siquiera tan económico o es algo tan barato como para decir. Exacto. Oye, amigo, desde ahí, ¿se has dado cuenta que MG está invirtiendo mucho en publicidad? Sí. Demasiado. O sea, yo veo que MG, incluso la Copa Libertadores, está auspiciando. Sí, sí, sí. Imagínate. Debería mejor invertir en calidad. Deberían invertir en calidad. O sea, ya. Ah, señores, déjense. Y ahora anotan. Y ahora en calidad. Porque si no meten en este tema de calidad, lamentablemente, muchas personas de Latinoamérica ya está pasando en México. México es uno de los mercados, junto con Brasil, uno de los mercados más grandes de Hispanoamérica. Antes que me diga, no son los latinos, no, de Hispanoamérica. Y como tú dices, extrañamente le invierten mucho en publicidad. Y obviamente, marcas como MG, como Don Fenn, y como Cherry, que tienen un montón de problemas, son las más vendidas en varios países de Latinoamérica, lo cual es absurdo. Inviertan mejor eso en calidad, y así tenemos al menos productos. Pero no nos vayan a subir los precios, nomás les digo. Claro. Mañana traen un Tigo Basplu y dicen, sí, ahora tiene que tener distribución, ahora está mejor y tal, tal, pero ¿cuánto vale? Veinticinco mil dólares. Ay, qué pendejo. Entonces ya, para veinticinco mejor, ya, le voy a otra marca, donde no se me van a apreciar, ni voy a tener problemas con repuestos. Fíjame. Amigo, a mi conclusión. Mi conclusión. Aunque ya, ya he ido faltando el tema de conclusión, en realidad. Amigo, para mí, ¿cuál sería uno de los peores vehículos en este caso? Pues, él estaría entre la ZAC T8, T6, la camioneta. ¿Por qué? Te voy a dar mis razones. Porque va al mismo rango de ventas que Cherry. Exactamente. Vamos por ahí asimilando la situación, la balanza, por decirlo así. ¿Por qué te digo la camioneta ZAC? Ahora, claro, me dirán muchos en que sí les ha salido muy buena, etcétera, 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 etcétera. Ya todo depende del dueño. A ver. Aquí hay una cosa que cabe destacar. Toyota, en este caso, no es por echarle flores, pero la calidad de Toyota, así no le eches aceite, así se te vaya el tema de la caja. Vas a encontrar repuestos muchísimo más fáciles que esta camioneta. Menos depreciación, menos depreciación, más fiables y van a ser más prácticos para poder reparar y meter la mano. Pero a diferencia de estos vehículos chinitos, pues sí lo hacen más complejo. El tema de repuestos, reparación y además de eso, si es que tú quieres comprarte una camioneta de estas y de segunda mano, ay, Dios mío, qué problema. Porque no sabes qué es lo que te está apuntando, sea quien sea, sea patio, sea, sea lo que sea, me refiero, ¿no? Ojo. Pero no sabes, tras ese motor, qué es lo que esconde. Porque una persona que vende un vehículo, no es que la vende porque esté buena. Raros son los casos, ¿no? Por emergencia económica. Y varios de estos vehículos tú los puedes encontrar en Marketplace con poco kilometraje. Exacto. O sea, no es que. Exacto, eso es lo que te vas a decir. En partios de autos, tú encuentras vehículos que son súper baratos, que te costaban al principio 28 mil dólares. Los Southwest. Y después te prestan 14 mil dólares, 12 mil dólares. El mismo, el mismo Tiggo 2 Pro, el Tiggo 2 Pro, te lo encuentras baratísimo. 13 mil dólares. Ahí va otro tipazo para la gente. Nunca, si van a comprar un auto chino, no, no se compren las versiones más equipadas, ¿eh? No se van a comprar las versiones son. No, no, no. Porque van a servir más en devaluación, sobre todo, y ahí está el problema. Yo les digo por qué un amigo, personalmente, se compró, dicho, de una marca buena, que es el Java, la H6, se compró la versión Supreme. Y después era increíble la reacción que tuvo cuando perdió tanto en la devaluación. Más de 10 mil dólares de corre en poco tiempo. Así que ese es un tipo de naso, ¿eh? No se compren un carro chino en su versión más tupe de gas. Se van a comprar porque ya hay gente que dice, no, me voy a comprar, ¿verdad? Ok. O no escuchas a Dios y dice, ok, no me escuchaste. Cómprate, pero cómprate la versión más en para comprar la versión más equipada. Así que, Dios mío, así como que, Dios mío, Dios mío, por Dios, dame una señal. En este momento, dame una señal. ¿Qué carrito chino de estos no lo debo comprar? Así va. Dios, ninguno, hijo mío, ninguno. Claro, o sea, no, no saben de este tema, así que para mí, amigo, yo te digo, y rapidito vamos a decir, para mí, yo digo, peor, el peor, el peor para mí es el Tiggo 2 Pro, y mecánicamente para mí es el ZS, o sea, el MG ZS tiene un montón de problemas, no solo eléctricos, mecánicos, tiene un montón de cosas. En buena hora, no, o sea, sí se vende en Ecuador, pero no existe demanda para este vídeo. Exacto, porque sería peor que el Tiggo 2 Pro. No manda, porque la gente ya está, ojo a algún, ojo al que, a ver, vamos a ver en TikTok, y ve, de todas las opiniones que he visto de MG, poquitos, poquenses, o casi así, solo estos con los dedos de ZS, también fue bien, pero de resto. Es que tiene una demanda colectiva en China, en Chile, y aparte de eso, solo les digo, vaya a verse, y de hecho, un saludo, porque es un gran trabajo, el creador mexicano, cuarto de milla, sí. Él tiene tres personas fáciles que tienen problemas con ese. Pues sí, 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 amigo, llegamos al final del programa, gracias a nuestros auspiciantes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, cámara de retro 2 en 1, incluye la tarjeta SD y además la instalación. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tallera automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Muchísimas gracias y no se olviden también dejar sus comentarios ahí abajo. ¿Qué auto a ustedes les parece de este top que es el peor? O si tienen alguna, ¿por qué no? Alguna cosa que les haya pasado por algún auto chino. Déjenos ahí abajo en los comentarios, cuéntenos su experiencia, ¿no es cierto? Sí, además también si han tenido una buena experiencia, también cuéntenla. Hay un chafete que aquí les sirve también si quieren comprarse un auto de esos. Y no se olviden de suscribirse, darle like y además también dejar sus comentarios de abajo, como les digo. Y de obviamente suscribirse por punto de la mesa, tanto a Fallers como a Vanula Escape. Sí, sí, sí. Y también irse a ver las noticias así. Calientitas, señores, calientitas. Calientitas como los daños de fábrica chinos los tiene ahí en Fallers. Y aquí nos despedimos. Amigos, gracias a todos por ver el video hasta el final. Nos vemos para la próxima. Nos vemos. Bye. Adiós. ¡Gracias!